Estamos aquí en la Junta Municipal de San Lorenzo, donde debe llegar la renuncia del Intendente Albino Ferrer, que según los rumores ya renunció a su cargo. Vamos a conversar al respecto con el Presidente de la Junta Municipal, el señor Osvaldo Gómez, para saber si llegó la renuncia concejal. Muy buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Realmente, hasta ahora no tenemos nada oficial, hay rumores, sí. Y, lógicamente, estamos esperando, si es que hay eso, estamos con todo el equipo de trabajo, esperando si es que hay esa noticia. ¿De darse la renuncia cambia el horario de sesión? Lógicamente, sí. Estamos en sesión permanente por la situación misma. La renuncia del Intendente Albino Ferrer, lógicamente, cambia algunas cosas. ¿Qué cambia, por ejemplo, concejal, para que la ciudadanía entienda? No, y cambia. Si es que el Intendente renuncia, lógicamente, sabemos de su estado de salud que tiene. Y, lógicamente, vamos a tomar una decisión de aceptar o rechazar, ¿verdad? Entonces, eso yo tengo que poner a consideración de todos los colegas y, en ese sentido, cambia, ¿verdad? Entonces, ¿él renunciaría por motivos de salud? Y, según tengo entendido, hay cuestiones así que le apuran y mucho. Es lo que refiere el concejal Gómez, el presidente de la Junta Municipal de San Lorenzo, que el Intendente renunciaría por motivos de salud antes que por todas estas denuncias que están aconteciendo en su contra. Antonio, pregúntale, por favor, si renuncia el Intendente, esta tarde se lleva a cabo la sesión extraordinaria para analizar esto que él decía, si se acepta o se rechaza. Si se acepta la renuncia, ¿en esa misma sesión se elige al Intendente que va a terminar, digamos, el mandato? Concejal, si renuncia el Intendente en esa misma sesión, ¿se acepta la renuncia y se elige al nuevo? Si se acepta la renuncia, está establecida en la Ley Orgánica Municipal, la 39.307 habla de que realmente se tiene que tomar la decisión de que los concejales elijan al próximo Intendente de la Ciudad de San Lorenzo. ¿Cómo queda el caso de la intervención? Bueno, lógicamente nosotros vamos a seguir el proceso, tenemos establecido que lo que queremos realmente es que Contraloría también venga a auditar acá las cuestiones, que es lo que tendría que hacer y por ahí no lo están haciendo. Entonces nosotros mismos vamos a tratar de dejar de lado todas esas cuestiones y que se audite todo lo que tenga que hacer y que el proceso siga. Antonio, suponemos que ellos ya tienen un candidato por si renuncia efectivamente, se acepta la renuncia. Ellos ya tienen un candidato, incluso hoy nos daban un nombre de un potencial candidato a asumir la Intendencia. Pregúntale por favor si es así, si ya hay un acuerdo. ¿Existe un acuerdo para elegir ya a un Intendente entre los concejales? ¿Quién sería? No, lógicamente es una cuestión de equipo que tenemos, que hemos hablado hoy, dejamos eso, todavía no podemos decir ningún nombre. Se rumorea que Alcibiades Quiñones sería el nuevo Intendente. Bueno, yo no puedo dar ninguna información sobre eso, lógicamente cuando se tengan los votos ahí, es una cuestión que se va a tomar la decisión entre todos los colegas. Ferrer puede presentar renuncia en cualquier horario, independientemente de que la Secretaría cierra. Claro, nosotros estamos en sesión permanente. Es lo que manifiesta el concejal Osvaldo Gómez, presidente de la Junta Municipal de San Lorenzo, y están expectantes aquí aguardando la renuncia del Intendente Albino Ferrer. ¡Gracias!